Esta debilidad y tentación para los que vienen aquí, para los que venimos aquí, ver estos jocotes ahí y no poder cortarlos porque no los hemos comprado todavía. Mira la lápida, mira el cabal para Ñango lo han hecho, ya lo hay que darte Ñango, ya vamos a venir nosotros, ahí ponete cómodo, ya vamos a arreglar, se echen tierrita los que vienen aquí paso todos los días caminando. Y esta bocotera hablaba, ay que vería de mi, oh no, que vería de mi, yo, yo, yo. Buenas, 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 adelante. Como te decía, aquí esta la jocotera, ustedes quieren cortar. ¿Cómo estamos? Mira, esta Ñango, ojalá pasó de los ojos. ¿Cómo esta la cosa? Yo se que venimos acá, aquí a los jocotes, pero no se... Ya platicé con la señora yo, y me dice que ya tiene bastante cortado. Entonces, pero yo le di que queríamos hacer un video también, si se puede. Cortando. Si, si. Si está bien. Porque que vamos a hacer como una mezcla aquí de... ¿Qué más grito? De bolquillo. De no sé qué, de no sé qué. Ah, aquí la vamos a hacer. Y me dice ella para allá, está buenísimo. Y yo le digo que después de todo eso, cada uno personal como que quiere llevar para la familia. Si, si, yo voy a ver. Entonces, me dice ella como sea, me dijo. Entonces, ya platicé con ella y después... Este no es peleo ni dedo. Ahí viene el merodón, mira, el mero jefe. ¿El merodón? Y él es el que? Él es el merodón. Él todavía no ha peleado porque está tierno. Es que alquero suyo es más educado. No, mejor más bayunco. Jajaja. No pelees. Este es tuntón. Ah, por ese animal tenemos problemas nosotros, vaya. No pelees. Este es tuntón. Este es el tuntón. Deja, no pelees. El que está bueno. Buenos días. Más que nada moliendo. Un árbol. Por aquí, mira. Están mirándolo. Están mirándolo. Están listos. Mucho gusto. Gracias. Así que, lo que ustedes digan, vaya pues. Queremos hacer un video con tanto. Ah, ya mira. Mira, don Nachi Rami. Y tuntúnzot. Queremos hacer como. Tuntúnzot. Combinar chilito, igualte, salita, toda una guacaladita para el video. Nachi. Una guacaladita quiere. Guacalada. No. 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 No hay problema. Yo he estado cuidando toda esta zona porque sabía que iba a venir. Somos un VIP entonces Para que vean como nos tratan A esta zona no tiene cuello Ayer me he ido como a las 6 de la tarde Cuidando porque como siempre viene No para, viene gente Por eso ya fue un montón de chicas Si quieres lo dejo a ese Déjemelo Este lo va a educar Mira que jugaron las llaves Hay como 8 días le llamé a él Y me dijo que iba a cuidar unos varios palos Para que viera bastante Y mira hay bastante Si aquí Toda esta zona de aquí estaba lista Para que vinieran a ver la filmación Gracias Muy amable Ya jugaste ahí macho Aquí andan un montón de chilpotes Estos chilpotes Mi bolsón huele a concentrado Es el alguastini Alguaste que le mientan El alguastini El alguaste que le llaman Y trajeron el alguaste Y trajeron el alguaste Si De verde, rojo y del negro Bombillas se está robando los ocotes Ahora la gente pide No del negrito De verte en la esquina No del negrito No del negrito No del negrito No del negrito Entrele entonces Gracias 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 Va, ahora sí ya nos dieron permiso Ahora sí ya pueden Ya, Kiki No podemos, pero vamos Oye, ya nos esconden Kiki Este es el hermano Mache Mache Este pedo Mache 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 En el tronco de algún palo Hay que dejar todo Hay que dejar las mochilas Por ahí Mache 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 de la bondrilla y 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